Todo contigo es felicidad Y es que se arma la brumba cuando canto alabanza Y es que fluye su amor Y es que se puede cambiar cuando tú te emparas ¡Aquí es lo que nos pueda, aquí es lo que nos puede ver! ¡Aquí es lo que nos puede ver, aquí es lo que nos puede ver, aquí es lo que nos puede ver, aquí es lo que nos puede ver! ¡Aquí es lo que nos puede ver, aquí 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 es lo que nos puede ver, aqu En el medio de mi confusión te estaba en tu bandera En la colabas con fuerza diciéndote que fuera de siquiera Que a la vida recubriera el mundo en tu bendito amor Quiero darme la gracia por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por la vida, por el alma, necesitar mi confianza Quiero darme cuenta para seguir, ¿qué más te puedo decir? Puedo soñar y reír, gracias a ti, 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 gracias a ti